El barrio de San Juan de Dios lo vio nacer Oriundo de Guadalajara es José Daniel Curioseando en las revistas encontró su vocación Como santo el plateado quería ser luchador Tiempos de la secundaria, primeros entrenamientos Atlético Marina comenzó a cumplir el sueño Una gran generación de gladiadores se venía Pero había una figura que siempre sobresalía Bajo la tutela de Potemoc el diablo Velasco Dejó la rebeldía que mostraba en el gimnasio Aprendió de disciplina y que no debía fallar No hay tiempo para perderlo, última oportunidad Varios años de amateur mejorando día con día Hasta el año 1973 debutaría Lucha por primera vez contra la saeta negra El rubro número uno comenzaba su leyenda El satánico es número uno, todos ya lo saben No hay tercia que pueda ganarle a los infernales Maestro de los mejores que su pena le ha encordado Orgullo nacional, 50 años del satánico El satánico es número uno, todos ya lo saben No hay tercia que pueda ganarle a los infernales Maestro de los mejores que su pena le ha encordado Orgullo nacional, 50 años del satánico Perdió la máscara pero nunca su talento Es el 76 y está dispuesto a nuevos retos Vienen los campeonatos a partir del 7-9 Colecciona cinturones con rudeza, los mantiene Su maestría los llevó hacia otras latitudes Cuadriláteros testigos de todas sus actitudes Japón como Alemania se rinden al satánico Los luchadores gringos también le tuvieron pánico El rubro número uno tapateó por excelencia Pasó por Francia, por Holanda y por Inglaterra Ganó las cabelleras en muy grandes rivales No hay tercia que se le compare a los infernales Cada lucha con entrega, con rudeza, con talento El mejor alumno con el tiempo se volvió maestro Campeón indiscutible, profe de la Coliseo Respeta al número uno, respeta a los arquitectos El satánico es número uno, todos ya lo saben No hay tercia que pueda ganarle a los infernales Maestro de los mejores, que su pena le ha encordado Orgullo nacional, cincuenta años del satánico El satánico es número uno, todos ya lo saben No hay tercia que pueda ganarle a los infernales Maestro de los mejores, que su pena le ha encordado Orgullo nacional, cincuenta años del satánico Gracias por ver el video.